Amigos de Box Azteca, de Azteca Deportes, saludos. Pues en estos días Roberto Manos de Piedra Durán aseguró que Julio César Chávez no sabe nada de boxeo, que no tiene idea de este deporte, debido a que dijo que su hijo Julio César Chávez Jr. le ganaría seguramente a Saúl El Canelo Álvarez. Pues el gran campeón mexicano se calentó, se calentó un poco y le responde aquí a Manos de Piedra Durán. Dice que no sé nada de boxeo, imagínate. Tuve 90 peleas invicto, ¿qué más quieres Roberto? ¿Quieres que te hice un huevo? ¿Qué quieres la verdad? Yo creo que voy a tener que llevarlo a Plínica Bajo del Sol, porque no lo vi muy coherente la verdad, con todo respeto. Ahora si no sé de boxeo, pues vámonos poniéndolo guantes de hambre para que se vaya calentando la pelea. Ya se va a tener más boxeo. Ya se va a tener más boxeo. Nadie daba un cacahuate por él cuando peleó con su garra de Leonard y sin embargo le ganó. Ahí ya te tepé la boca Roberto, así que calladita, te ves más bonita.